Bueno, ¿vas a preguntar sobre esto? Ah, de acuerdo, porque ya viene, ya van a ser las ocho y vamos a la clase de historia. Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Después de conocer este reporte, presidente, conocer el detalle si de estas 23 solicitudes son solicitudes que están en proceso o ya son solicitudes que están siendo, pues bueno, se encuentran en operación si ya tienen seguridad quien haya solicitado este operativo. Y, presidente, recordará que incluso antes de las precampañas, algunos comunicadores se aventuraron a decir, a manejar la idea de un posible magnicidio que sería responsabilidad suya. Hoy en campañas, algunos de los mensajes de los candidatos, candidatas, tratan de colocar la palabra miedo, como tratando de colocar la idea de que en el pueblo hay miedo. Presidente, el pueblo de México tiene que tener miedo en este proceso electoral. ¿Cómo ve el escenario? Bueno, es un asunto de publicistas. Y por la temporada, como hay elecciones, hay participantes que quieren sacar raja con algún tema. Y buscan generar miedo, temor, ¿Cómo ve el escenario? O sea, todo esto es parte de la circunstancia. Yo lo que puedo comentar es que la gente está muy tranquila, muy segura y diría feliz. Así lo demuestra la encuesta del Inegi, el pueblo de México es feliz, muy feliz. Y no hay ambiente que quieren posicionar con propósitos políticos electorales. La verdad, la verdad están muy despistados los estrategas, porque esto no les ayuda en nada. Esa es mi opinión. No es por ahí. ¿Qué otra cosa están manejando? Pues esto de la violencia. Ah, lo del agua, pero eso tiene que ver más que nada aquí, en la ciudad. ¿Qué otra cosa? No, lo del narcotráfico, narcopresidente, narcopresidente, eso no me meto, pero lo del narcopresidente, leisuremente con mucho dinero, muchísimo dinero, millones de pesos, nuestros adversarios se echaron a dar una campaña. Incluso utilizaron al New York Times para calumniar y a otros medios. Se descubrió que contrataron lo que llaman granjas de bot, sistemas automatizados para simular que son personas que están reafirmando la idea de que somos narcotraficantes. El mensaje, como no sé traducirlo y ya no lo voy a repetir, en realidad es un mensaje que etiquetan en las redes de millones de personas que supuestamente repiten AMLO, presidente, narco. Estamos hablando de 140 millones de veces o 140 millones de personas que supuestamente aseguraron en las redes sociales este mensaje cuando todo es artificial, como el mundo al revés. Nada más que no pueden, porque creo que ya esas estrategias no funcionan en ningún lado, pero menos en México, menos aquí, porque si algo se ha logrado entre todos, desde abajo, es tener muy claro el papel que juegan los medios de información, que en sentido estricto son medios de manipulación, en eso se ha avanzado muchísimo. Entonces, la gente ya sabe leer un periódico perfectamente bien, escuchar la radio, ver la televisión, las redes sociales y ya no se deja manipular. Además, porque nuestro pueblo está muy politizado, es muy consciente y eso los publicistas o no no lo saben o no tienen otro modo más que aplicar la vieja receta de Goebbels de que una mentira así se repite muchas veces puede convertirse en verdad, eso ya no funciona, no se puede poner eso, vino nuevo en botellas viejas, tan no funciona, que echan a andar esa campaña. ¿Quieren ver la encuesta de ayer del heraldo? ¿Lo puedo poner o no? No, ¿verdad? No, no, ya no puedo. No. O sea, no hacen nada, 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 nada. Al contrario, la gente sigue teniéndonos confianza y yo le agradezco mucho. porque no. Si fuésemos corruptos y deshonestos ya no hubiesen hecho polvo, ya hubiesen hecho minilla de peje. Pero no pueden porque llevamos décadas luchando por nuestros principios, nuestros ideales, y lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. Entonces, esa es nuestra protección, eso es nuestro escudo, eso es lo que nos blinda y así hemos resistido. Entonces, todo esto acerca de la violencia y demás, claro que estamos nosotros… Estamos buscando ayudar, bueno, proteger a todos, es nuestra responsabilidad. Pero ¿a quién le convendría que hubiesen desgracias? Entonces, hay que estar pendientes y decirles también que si tienen pensado manejar esas estrategias nefastas, dañinas, pues que no van a lograr nada, nada. Que lo que hay que hacer es en campaña visitar todos los pueblos y presentar propuestas, convencer, persuadir, argumentar, no simular, no mentir, además eso es pecado social. ¿Y qué otra cosa preguntaste? Saber si estos 23 solicitudes ya, los 23 solicitantes ya tienen seguridad o están en proceso de recibir la atención. Gracias, señora presidenta. Con permiso, presidente. A ver, ¿cómo le explico? En relación con la seguridad de candidatos y candidatas que participan en el proceso electoral 2024, se han recibido 23 solicitudes de protección para tres aspirantes a la presidencia de la República, tres gobernadores y gobernadoras, siete senadores, diez diputados federales, de los cuales se han atendido siete. Ahora le digo siete que ya tienen la protección y 14 están en proceso. El 2 y el 4 de marzo nos llegaron las solicitudes de siete y de ellos a partir de hoy tendrán seguridad, siete a partir de hoy, y los ocho restantes, ¿por qué nos faltan? Hemos tenido problemas para el contacto. Mire, uno no contesta el teléfono y se le envió correo electrónico, esperamos que nos conteste, esa es alguna de las causas. En el otro, el número telefónico es conmutador y no cuenta con correo electrónico. Vamos a contactar otra vez al INE. En otro caso, el enlace del candidato verificará la disponibilidad de su agenda. En otro caso más, el número de contacto indica que no existe y se envió correo electrónico. En síntesis, de los 23, 14 están en proceso, de esos 14, ocho hoy van a tener la seguridad y siete los vamos a contactar. Los otros ya tienen la seguridad. De todas maneras, ahorita les envío una tabla con el estatus de cada uno, que es un poco lo que ya están, nada más que está por partidos, y les hago el resumen bien, bien, en qué estatus están hasta esta hora. Con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.